Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes, les queremos comentar que del 17 al 24 de febrero vamos a estar en Cochoa, vamos a estar en el restaurante La Isla y también en el K para hablar, ¿no es cierto Jordi? De todo, de todo, de todo lo del festival, porque no tenemos ningún compromiso con ningún canal. Ah, estás indicando para hablar me parece, habla nomás. Un momentito, un momentito. No, vamos a hablar de todo, porque no estamos casados con nadie, como dije. ¿Con nadie? No, con nadie, no. Y lo otro, el 10, ¿dónde estamos? Ah, el 10 vamos a estar en Quien Apagó la Tele, en La Roca de Santo Domingo, y el 19 en el Enjoy de Viña del Mar. Y el 14 estoy en Santiago, cantando en el Novo Hotel. Ah, para el Dielo Enamorado. Fíjate que el otro día vi en tu Instagram la promo que estés cantando, están todos los cantantes saliendo a lugares, está toda la gente yendo a ver los envíos, me encanta. Lo otro, yo quisiera agregar un appetizer, porque es la primera vez que un programa o un canal se atreve a estar al aire a la misma hora que se transmite el festival. Oye, primera vez. Es un poco kamikaze, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no vamos a ser condescendientes, porque también vamos a ver un poco la versión de las mismas cosas que la gente de repente hace para cambiarse, porque se aburre de la transmisión del festival. Y si se aburre o quieres ver una versión un poquitito más directa, estamos nosotros que vamos a estar a la misma hora el tema. Hay compromisos también de los canales con el festival, entonces también tienen que... Yo lo viví eso, que tú tienes un compromiso, ¿no es cierto? Y chupaya, no, 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 ten cuidado con esto, ¿por qué, por qué? En cambio hoy día no tenemos compromiso, podemos decir. Y ¿sabéis qué es lo más chulo de todo? Pues tú, va a estar la Mari con Martín presentando, de repente el festival de Martín nos encanta, o de repente el traje Martín no nos cuesta, estoy especulando. O de repente hay alguien que se va a mandar un condón, nosotros lo vamos a poder analizar. En el momento. En el minuto, ahí, va a ser en vivo. Les cuento algo anecdótico, los dueños del restaurante, que es la Karen Manuquian, ahora está en el superaneando, está muy encantadora, porque es una empresaria topísima. La gente está llamando porque piensan que venden entradas para vernos. No, no, no. Pero pueden ir a comer. ¿Pueden ir a comer? Eso sí, se pueden ir a... Dígame, ¿en qué cámara estoy yo? Acá, perfecto, porque hoy día vemos como 6 cámaras, y no sé para dónde mirar. Sí, estamos mejor, pero estamos más perdidos. ¿Tú decís que por la gordura mía, para que me tomen las cámaras? No, ya, no, lo que pasa es que parece que entró mucha plata. Entonces, lo que le quería decir, usted puede ir a tomarse un traguito, puede ir a comer, llevar a su señora, con sus amigos, así que empiecen a reservar desde ya, para que tengan una muy buena mesa al lado de esta simpatía, y así ustedes se pueden entretener de todo lo que nosotros hablamos. Va a ver cómo se hace un programa de televisión en directo, vamos a poder comentar. Ya, pero déjate de hablar, ya, porque ya me estoy aburriendo. Podemos preguntar qué opina usted de lo que está viendo en este momento de la festival. ¿Sabes qué es lo más divertido? Porque es muy entretenido porque estamos al borde, al borde de la playa, o sea, las patitas en la arena. O sea, literal, como hay marejada, nos mojamos en este lugar como cuando grabamos la promo el otro día. Eso es verdad, y la única que salió es la yo-yo, porque la yo-yo sale sola. Nosotros salimos acompañando. Qué lástima, porque ya era así en la vida. Es que yo sé que tiene una amistad con el director Mauro Caro, ellos se conocen del mega, ustedes se conocen. Del mega, del mega nos conocen. Bueno, Mauro yo lo conozco de primer plano de Chilevisión, de hace siglos atrás. ¿Pero quién lo conoce primero, la pata? No sé. Antigüedad dice que... No sé, Mauro, de cuándo nos conocemos, yo creo que estuviste... Pero eso está en todos los canales y le decían la persiana. ¿Cómo le decían? Persiana, está en todos los canales. ¿De verdad? Claro, porque si estábamos en el mega, estábamos en el... ¿Sus director Cototo? Bueno, todos hemos estado en todos los canales. Ah, nosotros sí. Oye, les cuento otra cosa. Entonces, ayer Viñuela me whatsappió. Pobrecito, mi guachito. Me whatsappió, entonces ya cuando ya en las vacaciones te empiezan a whatsappear, quiere decir que los niños ya te están hinchando, ya también en las vacaciones como tres días, pero ya en el cuarto como que uno se empiece a ahogar. Ay, pero espérate, ¿viste lo que subió José Miguel en la tarde? ¿Qué subió? Yo me callé de la risa. Estaba con los dos niños atrás como en un auto y los dos caballos te corría la pelota como echándolo a la huesa y he pillado un peo. ¿Uno de los niños? Él, el mismo. Ah, ¿por qué así? No sé, andaba con sus dos y continuaba pillándose punes que tiene de malo. Ay, no, yo no con su la grosería, pero es tan personal. Eso debe ser Viñuela para hacerse cercano a la gente. Seguro, pero no. No, pero si iba con los dos niños atrás en un auto, ¿qué importa estar de vacaciones? Pueden decir viento. Pero ¿para qué filmarlo y mostrarlo? Un pum, un pum. No sé. Ay, hay visto tú que, oye, a propósito de pool, lo has visto algo más terrible, tú que, no, yo voy a decir, yo lo voy a contar porque me importa un comino. A ver. Tú sabés, pero porque a ti te da lata. A ver, ¿qué? ¿Qué? Yo estaba recién casada y tú estáis enamorada hasta las patas. Ah, no, yo me muero. Estáis enamorada hasta las patas, encontráis que tu marido es lo mejor del mundo, que llegó del cielo, de un plato. ¿Qué miráis vos con esa cara de hueona? ¿Qué miráis? ¿Qué miráis con esa cara de vos que te estáis riendo? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa vos? ¿Te tomaste tu armonil? Sí, vos. ¿Y cómo que dije? ¿Pero cómo vas a contar algo de intimidades de tu marido? Pero mira. ¿Le gustaría a él que yo lo entrevistara y te contara todo lo que tú haces? Perdón. ¿De cuándo estás tan defensora tú así? Porque yo encuentro que ese hombre es un santo. Porque yo llevo un día trabajando contigo, señora. Oye. Y me tiene chata. Ajá. Quiero que me entiendas. Chata. Qué pena por ti, Raquel. Y me tienes que soportar. Fíjate que... Mira, me tomé como tres rices esta noche, así que ando media lenta para soportarte y para que todas las cosas que tú me digas me den lo mismo. ¿Por qué será que esta se cree como de otro planeta? ¿Por qué? Déjame terminar de hablar y de contar lo que estoy contando. Si somos las dos las que estamos animando aquí. Sí, déjame terminar. Además, que capaz que el historio sea divertido. Estamos hablando de los punes. Difícil. Ya, cuenta. Eso. Entonces, ¿qué es lo que más? ¿Por qué no te peinaste hoy día en la noche? Me peiné, weona. Me peiné. Pero algo te pasó. ¿Y vos? ¿Con qué te peinaste? Con un imán. Tenés todos los pelos parados. Maravilloso. Con un sacapunto te cortaste el pelo. Haz donde el miedo. Oye, estamos repitiendo exactamente la escena de cuando la Raquel llegó sin sostén a grabar la promo de Ya, ya basta con el cuento del sin sostén. Que tú hiciste Willy toda la mañana, después me voy a ir hasta a mí porque yo pedí jugo de mango. Perdón, la animadora soy yo, diría. Tienes el chico panda, tienes que cortártelo atrás. Acabo de decir, pero no tenían tijera. ¿Qué dije? ¿Cómo se dice? Chico panda. Chico panda, chico panda es lo mismo. Es muy tonta esta, es muy chútica. Es chico panda que lo tienes que cortar. Pero es lo mismo. Es chico panda, weona. Es chico panda. Es muy tonto. Pero me entendiste. Porque tú, mi gente, te acabo de comentarlo. ¿Me entendió? Lo comenté. Bueno, podemos seguir con la historia. Es que le gusta. Ese es el problema de ella. ¿Sabes por qué, señora? Porque la señora me gustan los colores porque nadie se atreve a ponerse calipso con naranja. A mí me gusta. ¿Ah? Se ve lindo. Sí, se ve bonito. Se ve chorro. Y como el programa es mío, me paro cuando quiero, para que sepa. Y como yo soy de animadora, también me paro cuando quiero. Yo soy de los trajes de Estados Unidos. Miren qué cosa más linda. Me elimina la guatina, me elimina la chancita. Yo no sé por qué te pones cosas. Mira. Te voy a decir un consejo. Te voy a dar un consejo. No sé para qué te pones cosas tan anchas si cuando el otro día viniste con un jeans y una polera más ajustada y te veía súper bien. Sí, te veía súper bien. Ah, está comprando. Sí, está bonita. Está comprando cosas polvo. Sí, pero sí. Estos colores en tu traspira. ¿Cómo que pongas un negro? Un color negro. Un color negro. Un color negro. El número también se puede poner. Linda tu camisa. Linda. Oye, quiero pedir perdón por la voz que tengo, pero es que llegó uno a Santiago. Somos dos. Somos dos. Se fijaron ayer en la tarde que el sol estaba, era como que había totalmente humo. Tú vieras como que quedó Curacabí a raíz de que además había un incendio en Peñuela. Y tú estás ahí en Cuenca, encima del incendio. Claro. Y todo el humo se fue a Curacabí y quedamos totalmente como que hubiera sido de madrugada. Yo sabía lo que hago. A ver, sí, con este asunto de la garganta. Sí, es verdad. Yo tengo ventiladores de aspa en mi apartamento. Los deje prendidos toda la noche. Y tiran aire, pero sin ruido, ¿no? No, pues si son de aspa, son de esos que venden en el retail súper barato, no suenan. Esos matan moscos también. Supongo, pero son de esos que se ponen arriba y que yo los pongo por luz. ¿Para qué quieres preguntar si mata moscos, mata zancudos, mata araña, mata aquí? ¿Para qué? Para ver si pongo. Son exquisitos, Raquel, ¿sabéis por qué? Porque como yo soy asmático, soy alérgico además al aire acondicionado. Ah, no, soy un cacho porque tenés tanta enfermedad. Yo soy un cacho, weón, pero eso te lo he dicho toda la vida, soy un cacho. Anda con una bolsa más grande que la tuya, Remedio. Sí, no, Remedio, más que suplemento, más que Remedio. No sé, dicen suplemento, pero se toman pató, pató, pató. Bueno, no me dejaron contar el teléfono. Ah, perdona, perdona. Hablaron del aspa, de la cuestión, no sé si a la gente le interesa, matamos, no matamos. Yo tengo ventiladores por todos porque igual me entró el... Yo estaba contando a raíz de lo que estaba diciendo de Viñuela, que le mandaba un saludo a Viñuela. Ahora, me imagino lo que tú dices, que debe estar recontento ya con los cabrones arriba de la cabeza, que quiere que lo lleve a la tal parte, que... ¡Ah, feliz! Cuando tú recién entras en la intimidad ya de frente con tu pareja... Ah, de ver aquí vas a contar eso. Porque cuando tú estás pololeando, no entras en esa intimidad. O sea, te puede doler todo. Los gases te pueden llegar por aquí, tú sentís que los gases te sonan dentro de la guata, te das vuelta para acá, te das vuelta para acá. Entras a un baño, abres la ducha, abres la llave. La llave. ¡Ah, ah, ah, ah! Nada puede sonar. Nada puede sonar. Entonces, uno tiene esa cosa que es más recatada. Las mujeres son mucho más recatadas. Tenemos pudor. Es que dijiste algo que las mujeres somos mucho más... El hombre le da lo mismo. Sí. Entra al baño, suena como una metralleta, como... ¡Teatro! Está yo en una oficina. Me muero. Me muero de vergüenza, me aguanto. Me decía, casadito, felices de la vida, te quiero, mi amor, te adoro, mi amor. Te dio un lato, mi amor, yo también, mi amor. ¿Cuánto llevaban ya? Que llevábamos como dos meses nomás, pues ya, justo viviendo ya. Poco, poco. Y entro a la pieza y yo atenta, cosa que no he sido, ¿no? Su naranja, su tacita de té con leche, café con leche, su jiquito naranja, su pancito todo. ¡Uy, me enveré por ser una buena esposa! ¡Terrible una buena esposa! Me acerco con la bandeja, le digo, mi amor, tu desayuno. Y... ¡Rácata! Me hace así. ¡Rácata, rácata, rácata, rácata! ¿Qué? Hasta ahí llegó el esposo. ¿Qué le dije yo? Mi amor, estamos con... Ah, vos querías, guerra, hueón. Ni un problema. ¡Rácata, rácata, rácata, rácata! ¡Qué ordinal, qué más grande! Nunca más me lo hizo. Nunca más. ¿Te tiraste también otro pun? Te tiraste otro pun. ¡Qué asco! Pero, ¿qué quieres que te diga? Es que no vas a hacer... ¿Vas a hacer popó? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer en ti? ¿O vas a hacer en popó? ¿O vas a hacer en el dos? No, yo voy a hacer en el uno, del dos, del tres, del cuatro, del cinco y del seis. ¡Pata, no te puedo creer qué ordinaria más grande de contestarte igual! A ti nunca se quedaría un gato. A lo mejor dormía, pero despiértanos. ¡Ay, por favor! Por favor. Yo soy casi perfecta. Si nos fuera por el casi. Pero pasa. ¡Casi! Pero a ver, un momento. Yo creo que hay un acto de confianza en una relación. No, a mí no me venga con el cuento de la confianza, mijito. Yo entiendo que las mujeres quizás son más complejas. Pero ponte tú en una relación de dos hombres. Que se te caiga un pun. De repente no tiene nada. Porque de repente se caen. O sea, si estáis durmiendo, perfecto. No se puede caer solo. Te lo juro que a veces se caen. O sea, de repente comiste... A menos que tengas colitis. Pero no se te puede caer. No, no, no. No es por colitis. Que de repente se caen. No sé, que tú no la puedes dominar en un minuto. Que te quedan esos retorcitos. No, pero eso es con el... El pun se puede dominar. Hay un ejemplo súper claro. Cuando yo trabajaba en televisión en Maturrejola, iba al lado de un animador muy importante, que es muy querido y somos muy amigos hasta el día de hoy. Y de repente íbamos caminando por el pasillo. Y de repente alguien por detrás fue y como que lo fue a asustar. ¡Hola! Y viene a él, se le cae un pun. En el pasillo en televisión a las 11 y cuarto de la mañana fue una reunión de pauta de primer plano. Fue un accidente. Fue un accidente muy chistoso. Imagínate que en ese minuto... Eso pasa, ¿sabes dónde? En los gimnasios. Claro. En los gimnasios cuando... Sí, sí, es verdad. En este video. Que chiquilla estupenda con unas mallas rejas se pasean para que las vean. Y ahí viene la persona esta que las prepara. El personal. El personal. Y levanta la patita. ¡Pim, prim, prim, prim! ¡Prrr! ¡Claro! No, yo ahí me tiro... Yo me tiro... No, yo me tiro... Del primer peso... Yo sé que me voy a matar. Que me voy a pegar en la cabeza. Me voy a poner la muerta. ¿Y qué hacía en un lugar? ¿Qué hacía en esos casos? No. Disculpe. No. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa? Ah, pero eso es muy habitual. ¡Ay, cómo va a ser habitual! Es habitual. ¿A dónde la viste? Pero por supuesto que es habitual. Imagínate... A ver, yo no quiero entrar... No, no. No entremos detalles. Pero estamos teniendo sexo por áreas donde hay... Sí, correcto. ...fluidos y orificios y cosas. No tiene nada raro que de repente salgan cosas o entren cosas. No, yo me muero. No, yo me muero. ¡Ay, eso qué asco! ¡Qué asco! ¿Cómo va a ser asqueroso? ¡Qué asco, bro! ¡Dúchate primero! No sé, un lavado. ¿Y qué tiene que ver la...? ¡Qué hueona es tonta! ¡Esta es tonta! ¿Qué tiene que ver la ducha? La ducha, el lavado, el lavado... El enema. El enema. Ahí está, claro. El enema es lo que probablemente salve que haya un accidente. ¿Sabes lo que es el enema? Claro. Yo no sé. El enema... El enema es un lavado, una lavativa. Una lavativa. Eso. Rectal. Ah. Que se usa mucho, obviamente, en el sexo entre dos hombres. Sí, sí, es verdad. Pero, mamá, tío, paremos, paremos. No se lo acude de que usted porque sofre. La lavativa es más antigua que escribir en las paredes. Sí, po. Sí, porque en cada casa antigua, en los campos, había, en los baños, había un jarro grande con una manguerita, con una cánula, porque era normal que tú te hicieras lavado intestinal. Era muy normal. Eso se desapareció. Sí, po. Pero en el caso de ustedes, en el caso de ustedes, el otro día hablábamos con... ¿Pero por qué llegamos a esto? Ay, porque son cosas de adultos. Igual este programa lo hay gente como nosotros. Tengo un sobrino que está pololeado. Mira, mira, mira. Mira. ¿Sabéis cómo le sale rayalga? No. Así le salen los puros allá. A ver, tú me vas a decir a mí... No, le salen así. No, le salen. A mí no me viene el cuento de confianza. A mí me carga que dejen la puerta del baño abierta. Sí, no, estoy de acuerdo. Me carga que el WC tiene que estar impecable. Y no con esa araña. Pero, un momentito, hay personas que les da lo mismo. Le da lo mismo. Entran al baño, disparan y ahí está el vecino que está el otro. A dos cuadras queda salpicado. Y no le hice, un momentito. Yo tengo una persona muy, muy, muy conocida que pololeaba con una niña, muy como una niña, que ella se veía en las redes sociales regia, pero el WC lo dejaba vomitivo. Estuvo un año con ella y nunca le dijo, porque le dio vergüenza, qué asquerosidad. Lo otro que me carga es que hagan pis en la ducha. Los hombres normalmente cuando se duchan, hacen pis. Yo. Y dejan toda esa cuestión amarilla. Yo hago pipí. ¿Qué es lo que es pis? Pipí. 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 Número uno. Ay, pichí es tan feo. Pipí, pis. No, hagan pis. Hagan pisí. ¿Por qué si pueden hacerlo en el WC? ¿Por qué cuando se duchan? Porque los hombres tenemos la mala, tenemos el mala, sí, yo también lo hago. Es que de repente la ducha, el agua, se va. Porque tú tienes que echar, no, que se relaja, dice el director. No, para eso tienes el WC. Has parado y después te metes en la ducha. O sea, si estás. Y hay que echarle cloro después porque esa cuestión queda amarilla. O que empiecen a ducharse y empiezan con la carraspera y se le dan la garganta. Ay, no, 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 no. Que es muy de hombre. Ya, correcto. Pero un momentito. O sea, vos tendrís que buscar un robot porque voy a matar con un robot porque si no quiere, cásate, no puede escupir, no puede mirar, no puede dar baño, no puede hacer del dos. No puede tirar un PUN. O sea, perdón. O sea, si quiere tirarse un PUN será, será otro baño. Pero qué pasa si estás en la calle o estacionando el auto o ponte tú, no sé, yendo a vitrinear a un barrio vintage como, no sé, la Tarria y de repente se le sale un PUN en la calle. Si es normal que se te caiga un PUN. Si yo no lo siento gordito, perfecto, pero el dolor a desagüe yo soy chamba. No, pero qué pasa si estás con un dolor de guata, si tuve un retorcito. No sale, pues mi hijito, se queda en el PUN. No, por el revés. Mi abuela siempre me decía, las tripas no se sacrifican. No. Yo, yo, es que la productora dice, por eso se enferma la Raquel. Sí, por, es verdad. Sí, pero por eso es rico vivir sola. Es rico vivir sola. Mira, ayer voy a contar una, no voy a contar, por supuesto con detalles, no. Yo tomo pastillas. Ya, ¿para qué? Para el baño. Ah, sí, estar acá. Sí, sí. Como el 95% de la población, todo el mundo tenemos que ir al baño. Y entonces nos vamos a, ah, sí, ya. Y parece que me olvidé. De tomarte la pastilla. No, me tomé doble. Ya. Ah. Entonces en la mañana cuando me vine, había un taco de excomunal en la ruta 68. Porque se les ocurre arreglar la ruta 68 en pleno verano. Qué bueno que tocaste ese tema. En pleno verano. Lleno de conos con un taco kilómetro de kilómetro de kilómetro de kilómetro. Yo, con el corazón que se me salía taquicardia. Exacto. ¿Qué, qué? ¿No te metiste por un caminito a abrir las cuatro puertas? Volando entre este canal y ya, listo. Yo abro las puertas. Pero me voy de vuelta. Yo abro las puertas. Me voy de vuelta. Taco. Te veníais de vuelta a Curacabí, de Curacabí. Me voy de aquí, de aquí del canal. Después me voy de vuelta a Curacabí. Taco, 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 taco. Y empieza mi guatita. Ay, mamita. Ay, sufrí tanto ayer por eso. Primero que nos enojamos por lo de la ruta, Raquel. Porque no puede ser que en pleno verano, cuando hay más movimiento. ¿Por qué arreglan eso? Esperate, ustedes saben por qué eso. Porque eso pasa en todos los países del mundo. Porque en invierno llueve más y el cemento se demora más. Hagámoslo en marzo, hagámoslo en marzo, papá. O trabaja de noche, no sé, pero en la hora pícta no conoce. La explicación la dan principalmente en España. Y en España reclaman mucho por eso. Voy a hacer otra cosa. Yo no puedo entender que tú pagues un pórtico carísimo por encontrarte con tacos gigantescos en la costa de la Norte. No lo puedo creer. O sea, yo pago... El eterno debate. Dos mil pesos, porque para tener un taco y estar media hora en el taco de la ruta 68, ¿qué te pasa? Camiones, buses, Transantiago. Eso debe tener otro lugar. Perdone que nos direbemos a esto, pero no me cabe duda de que a usted también le pasa. Los camiones no pueden ir cargados por la ruta 68, por la costa de la Norte. No puede ser. Bueno, ese es el eterno debate desde que se hizo la costa de la Norte. Acuérdense en el noventa y tanto. Que siguen cobrándonos en Nora Peak cuando todavía siguen habiendo tacos. Oye, volvamos al tema. Es que nunca terminamos la historia. Ya. Ustedes son más dispersas que yo. Sí, un poco. Yo soy el que tengo necesidad de mencionar. Se pasaron, Juan. Meten para adentro. Ah, habíamos quedado en que el metrallido que tú se lo recibiste a Jorge y ahí terminó la cosa, ¿no? No, claro, porque él se dio cuenta que yo estaba dispuesta a la guerra, que no iba a competir conmigo. Él quería guerra, pues bien, guerra. Y le di una guerra con metralleta, con tanqueta, con todo. No, 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 no. Con todo, con tú. Cuéntalo tú, yo. No, 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 no. Lo mío tenía que ver con poner un tema sobre la mesa, porque yo creo que aquí la Patricia es la que puede abrir los fuegos. Pues en alguna parte, no sé si lo leí o te vi, que tú fuiste infiel, pero tú fuiste la amante de tu ex marido cuando ya te había separado de él y él ya estaba con otra mujer. Oye, es que a eso es lo que quería hablar, pues yo quería ver qué lugares se producen más las infidelidades. Depende. Infidelidades, ¿ah? Por ejemplo, yo creo que empezó todo esto a conversarse cuando se iniciaron las redes sociales. Tú sabes que hay un... Vamos, yo estudié hoy día en la mañana. Las aplicaciones y las redes sociales es una plataforma. Fíjate que hay los hombres, que no es la mayoría, yo pensé que era la mayoría. No, no, señora. Los hombres tienen un 14% de ser infieles y las mujeres un 4,7% nomás en las redes sociales. Perdón, ¿y los hombres tienen cuánto? Los hombres, 14%. Ya, ¿y por qué los hombres tienen que ser infieles? ¿Con quién lo hacen? ¿Con los gatos? No sé, pues no sé. Tienen que ser parejos, pues. Ahora, el Facebook, pero espérate que vamos a dar un barniz y después lo vamos a analizar. Facebook, Twitter e Instagram, 17% en las mujeres ahí cometen las infidelidades y el hombre 21%. Pero después viene, ¿saben dónde es donde más uno engaña? Con los amigos en reuniones de amigos, que siempre, siempre yo he recalcado eso, y en el trabajo. En esos dos lugares es donde se produce la mayor cantidad de infidelidad. Ya, pero ¿sabes quién? Discúlpame, discúlpame, ¿sabes quién no te olvidís que somos dos por perritas? Que pégate en la cachadita. Mira, yo creo que infidelidad es cuando tú, es piel con piel, cuando tú tienes ese pedacito. Contacto sexual. De carne ahí, la tomas y puedes poner. Pero una infidelidad es cuando hay contacto sexual. No necesariamente. La infidelidad virtual, el sexo virtual. Pero un momentito, no hablemos de a cuatro. Pero si somos tres. Entonces no hablemos de a tres, hablemos de a uno. Pero no nos grites, te escuchamos perfectamente. Pero te he hablado 20 veces y no entendí la weá, no la entendí. Debería que soy tonta también. He llegado hasta acá porque soy tonta. No para, no para, no para, no para. No voy a parar. Parece, parece. No tenéis por qué hacer caca. Ustedes dos cacareos que tienen acá, es francamente insólito. Pero yo la respeto cuando habla, ella, y ya es. Señor director, ¿la puede dejar mudada? ¿La puede dejar mudada? Compadezco a ese cabro que tiene, un cabro joven. Compadezco a ese cabro joven que está con ella. Lo compadezco. Que no te sentís, que no te hagas puer en la lucha. Amor, tiene la puerta abierta, puede irse cuando quiera. Tiene la puerta abierta, puede irse cuando quiera. Dejen de sacarse, dejen de sacarse los trámetros. Yo no amable a nadie. Oye, escúchame. Ahora hay una canción. Se le fue la onda y está re llerando. No te voy a llevar. Hay una canción, señor director, por favor, ayuda. Que es cuando la mujer se libera. Está en una relación súper buena y la mujer dice... Flowers de Miley Cyrus. Por favor, búsquela. Espérate, ya voy a terminar. Dice, señora, porque usted le puede servir en su casa. Usted cree que está en una relación maravillosa, que todo fluye y de repente como que despierta y dice, ¿qué estoy haciendo yo con este? Bueno, esa es la... Una frase y se te no se le da la cifra. Mi opinión, mi opinión, el hacerlo virtual, como le llaman a ustedes, a través de un computador que tú te juntas con alguien. Una cámara. Mi amor preciosa, linda. Ay, ahora pim, 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 pim. Primero que de una fomedad espantosa. Yo no lo considero infidelidad. Ya, es que ahí no estoy de acuerdo contigo, ¿sabes por qué? Punto uno. Porque el sexo virtual, si bien no hay contacto físico, como tú dices y todo, pero igual hay excitación. Y hay situación mutua. ¿Qué pasa si yo te confieso, yo fui infiel virtualmente? No, a lo mismo. A lo que voy. ¿Y tu pareja lo supo? Me pillaron, claro. Me pillaron. Ahora, las razones por las que fui infiel, las podemos discutir, las podemos debatir. Yo tenía una relación con alguien que le gustaba reírse en la fila y estar proponiendo cosas que tenían que ver con exceso. Ya, pero eso fue una venganza. Pero, no, más que venganza, fue un acto como de desahogo personal que tuve. ¿Pero cómo te pillaron, disculpa? ¿Se tuvo que meter a la...? Porque el hombre me mandaba video y a mí se me vio borrarlo. ¡Eh, huevón! ¿Robillaron por huevón? Por huevón. Claro, robillaron por huevón. ¿Y eso a ti te excitaba que te mandaran cosas así? Mucho, pues. Por supuesto, si estábamos en pandemia. Pero tú tenías pareja en ese tiempo. Claro, pero por eso te digo, no vamos a discutir las razones por las que uno... ¿Ve que esa canción, que esta no la quiere escuchar, te habría servido? Tiene que ver, claro. Ahora, ¿a qué voy, a qué voy? Patricia, no solamente la infidelidad es el contacto físico. Y lo que dice la Raquel es súper cierto. Cuando tú estás en una red social... Bajo tu punto de vista. Bajo tu punto de vista. Nada es cierto en la vida. Pero, ¿qué pasa si a tu cuenta de Instagram un hombre empieza a mandarte mensajes, empieza a cortejarte y tú respondes? ¿Eso es infidelidad? Puede ser toqueteo. ¿Y te gusta? ¿Le contestaría ahí? Sí, un coqueteo. Ahora, si el tipo... Y eso no es infidelidad, segundo. No, si el tipo me dice, hola, Pati, ¿cómo estás? Que me gustó ayer el programa. Te veía a Regia, te meto, te meto, te meto. Ah, muchas gracias, te pasaste buena onda. Hola, Pati, buenas tardes, ¿cómo estás? Y se me dice... Juntémonos... No, porque no, porque si uno ordinaría... Ya, pues viste... Pero ese coqueteo, ¿tú se documentarías a Jorge? Vos te imaginas... ¿Cómo se te ocurre que le vaya a contar una cosa como es? ¿Por qué no? No... Porque no lo... Porque no lo podría soportar, po. ¿Por qué soportar? Mira, te voy a contar algo, cortito. Es verdad. Cortito, mira. Esto es de las redes sociales ahora, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Unos ocho años? ¿De las redes sociales? Más menos. Desde Facebook como 15, 18 años. Antes, cuando recién partieron los celulares, no los recién, pero ya estábamos todos con el celular. A ver, ¿cómo lo disfrazo? ¿Cómo lo disfrazo? Lo disfrazo, lo disfrazo. Yo estaba en un canal. Yo estaba. ¿Y un gallo te llamó? No. Y había... Estaban varios hombres... Sí. ...riéndose. Viendo una cuestión. Ya, yo empecé... Ya, po. Muéstrame. ¿Por qué ustedes no van? No, 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 si no lo puedes ver esto. Ya, pues yo no voy a enseñar. No, no, ¿cómo se te ocurre, Pati? Es muy fuerte. Ya, logré, lo logré. Casi muero. ¿Por qué? Porque la persona que le estaba mandando esto al director del programa, súper, súper, súper conocida, hija de un gran, de una gran, gran personaje. ¿Y qué estaba haciendo ella en el video? Estaba calentando al director para que la contratara. Que eso pasa. Es que, bueno... Ay, el director dice esa cosa no pasa. Mire, director, cállese usted. Mira, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Obvio, estaba calentando al director. Ese video se filtra, yo me imaginé al padre, y yo me imaginé a la madre, y me imaginé al marido. Ah, era casada. ¿Sabe lo que hice yo? Amigo, venga para acá. Yo no quiero mucho a usted. No haga esto. No haga esto de mostrarle a los demás. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Bórrelo. Porque usted también se va a hacer... Si su señora descubre esto, no va a pensar que usted es inocente. Bórrelo. Me hizo caso. Y en dos meses más, la que le mandaba la imagen estaba animando un programa. Dirigía por el director. Obvio. Si así en la televisión... Ahora, te cuento algo. A lo mejor era así, porque hoy día no sé si sea tan... Bueno, aunque... No, o sea, han aparecido uno y desaparecen. Pero ¿sabes qué es muy habitual de esta generación, de los cabros que ahora tienen 30, 30 y tanto, de mandarse cosas, de mandarse videos. O sea, es más, yo me he visto un par de veces mandando... No sé si han visto una serie en Netflix que se llama Uncoupled, Desparejado, que es como... Es bien divertido, pero es como uno que ya es cincuentón. Yo mismo me he visto ridículo poniendo el teléfono en el baño y todo, mandando poses, como entonces... ¿Pero en pelota? En pelota y haciendo turururu. ¡Ah! Pero ¿cuál es la gracia? Pero que ordinaria. A ti no me lo habría esperado. Pero si yo no pretendo ser pituco cuando tengo sexo virtual. Gordo, pero escúchame, ¿tú expones esa foto en tus redes sociales o no? No, pero de repente hay... Las veces que he estado soltero y empieza un juego virtual, es que ahí quiero llegar. Una cosa es estar soltero y divertirte con alguien virtualmente, porque yo hago esto. Mira, así tal cual. Pongo un teléfono así, me quedo acá. ¿Y si hay con unas bolas al aire? Pero claro, pues el otro también está igual y el otro está en Ámsterdam. ¿Pero cómo? Y yo estoy acá. ¿Te mostré las bolas? Sí. Y Jordito y todo. Los testículos. Bueno, maldito nominador son las bolas. Es que lo que voy, estoy teniendo sexo con alguien que me gustó o esa persona que está en Ámsterdam. Eso lo hacen los hombres, Raquel. No, porque lo hacen. No, si las mujeres también lo hacen. Sí, lo hacen. También lo hacen, Patricia. Tengo una vecina. De nuevo, vamos a... Ya, 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 ya. Oye, ¿y eso que a este vive en el barrio El Golf? Imagínate que viviera una parte. Pero escúchame, escúchame, a mí me parece súper válido que el formato virtual pueda, más que satisfacer, pueda abarcar escalas sexuales que a veces no es necesario lo físico. Ahí voy. Yo conozco una pareja... Pero eso es infidelidad. Si tú estás con pareja, para mí eso es infidelidad. Estoy completamente de acuerdo. No es necesario el acto sexual para que sea infiel. Estoy completamente de acuerdo. Y me voy a correr la cámara más allá porque me voy a dar tortícoli con la cámara que me puso para acá. Se lo agradecería, señor director. ¿Sabes qué? Curiosamente no estamos de acuerdo. Yo creo que para mí la relación sexual carnal, uno con el otro, dale... Para mí ahí sería una infidelidad. Pero por un computador que el gallo no lo voy a ver nunca, me enviando a costar... Ya, si tú le pillas ahí a Jorge, ponte tú en el celular. Te cago en la risa. Y que la galla te diga, ponte tú y le dices, oye, que te digas rico, te digas mino. Así, se me subió la temperatura y el otro le contesta, ay, me encantaría conocerte. ¿A ti te da lo mismo? Y Jorge en pelota me cago en la risa, papá. No, no te cagáis nada en la risa. Te cagáis nada en la risa, en serio. La patita flaca tiene mi marido ahora, se le cagó un potito. ¿Cómo vas a estar en pelota? Para mí está rico, pero no para una mina, no. Él fue rico, ya pasó como yo, que ya fui vinita. Pero hoy día soy una vieja que tiene 72 años. No va a estar en pelota, va a estar en las presas, va a calentar un gay por computador. ¿A dónde la dices? Ya, pero si alguien te dice, a ver, a ver... Ya, pero también desvalió el punto de la Patricia. ¿Cómo te llamas tú? Maldo. A ver, Maldo te dice, es que fui a este restaurante y vi a Jorge almorzando con una persona. ¿A ti te molesta? Nada. Mentiros. Es que a ver, un momento. Es que yo no puedo entender. Tiene una psicosis con eso. Que se le pasa que ustedes son de otra generación, pero yo entiendo y no solo empatizo contigo. Es que además hay escalas sexuales en todas las parejas. Y lo que pasa, Raquel, en la pieza o en la cama de un matrimonio que lleva 35 años pasado, anda a saber tú los códigos que ellos tienen. Quizás se permiten esas cosas. Y hay otro concepto que no lo tenemos en pauta, pero lo podemos plantear. La relación abierta. ¿Tú tienes relación abierta con Jorge? ¿A qué le llamas abierta? Que cada uno puede andar con quien quiera. Que el totalmente puede. No, 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 no. Viejo estará, se le habrá caído el potito. Ese potito es mío, por favor. Pero si no te... Esa cosita. Pase esa cosita para acá, mijito. Yo aquí no aprobé eso. No, pues ya. Es que voy a poner de broma. Pero la Raquel te acaba de poner el ejemplo. Qué huevo, la más grande. Sí, por favor. Perdón, Patricia. Pero es verdad. Es que huevo a la me da y risa, ¿sabes por qué? Porque estáis siendo más moderna que nosotros, pero no lo estáis entendiendo. Pues la Raquel te pone el ejemplo. Sí. Si una mina está joteando a Jorge por el teléfono, ¿para ti eso no es sexo? No. Ya, pues para mí sí. Para mí también. Además es una falta de respeto. Entonces, eso es parte de tener relación abierta, permitirle a tu marido que eventualmente conquiste... Ah, no, pero no, pero un momentito. Puede ser que en una oportunidad alguien se haya metido. En una oportunidad. Pero si él no... ¿Y por qué tenías esta foto vos como en pelota que deportaba en el celular? ¿Qué te creís joven? No te dais cuenta ya. Pero es que hay hombre, hay hombre. Te has visto los pejos. Mira, mira esa foto. Este par de días. La mía está preciosa en mi foto, no es en pelota, es un suéter fucsia. Pero hay personas que salen piluchos de aquí para arriba para que le digan, ay, te disminas, te disminas y todo. Sí, hablando fucsia. Y los tontos se lo creen y las tontas también. Necesito hacer un paréntesis hablando fucsia. José Miguel y tú en Peñaflor en el fin de semana y tú con ese vestido fucsia que no se vea un día. ¿Has visto con el que le planchaste? Sí, con el que yo planché. ¿Cuántos o dos más? Se devoró una semana a plancharlo. No, ¿quién sabe lo que pasa? Es una cosa doméstica. Yo siempre mando esos vestidos a un lavaseco que se dedica a vestidos largos. Estaba a la pata, fue a la casa y llega y lo llevé y decía cerrado por vacaciones. Claro, ¿hay lugares para planchar? Bueno, dije yo, lo voy a planchar. Puse mi tabla de planchar. Tú misma. Con su manito. Con su manito que nunca han hecho nada, mira. Oye, la gente cree, a ver, por favor no creas lo que dice alguna persona. Yo soy buena dueña de casa o no. Sí, cuando yo voy, se portan bien conmigo. Me da tecito, me da una tostadita con mantequilla. Una, 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 déjame terminar de hablar. Una tostadita con mantequilla. Porque te cuido. Me ponen tres galletitas, unas galletitas como que son de María, que le llama ella María. Sí, María delgadita. Y a mí me quedan aquí en el diente. No, pero te cuido tu salud. Yo lavo con cloro, con cuic. No, impecable. El departamento piloto. Sí, ¿sabe qué? La última vez que estuve en tu casa, yo figuraba, conversando y está, agarró un paño y se puso a marujear, se puso a limpiar todo. Sí, yo soy así. Se dio la obsesión por limpiar. Ándale, ándale, ándale comercial. Yo sabré cuánto mía la tanda. Llega el momento, lllega el momento, lllega el momento. Oh, señor, aquí es terrible. Yo manejo los tipos acá. La vieja mandona. El director hace 10 minutos me dice, tanda comercial, ¿por qué me estoy demorando? ¿Por qué la gente en el Instagram dice, me encanta, me encanta el programa? Pero, ¿por qué tienen tantos oficiadores? Señora, porque ellos son los que nos pagan. Exacto. Por eso ahora le vamos a dar la bienvenida esta noche y volvemos enseguida tal cual. Aquí pueden ser lugares, incluso, no solamente los más comunes, pueden ser lugares estratégicos por ahí. Por ejemplo, la calle. ¿Usted, señora, se imagina, por ejemplo, que su marido diga, ay, mi amor, no te preocupes, voy a ir a pasear la mascota? Va paseando el perrito, viene una niña haciendo footing, ¿no? Se conocen y enganchan. Dicen que, fíjate que uno de los lugares que es donde más se producen las infidelidades. En los gimnasios también. Las mujeres, el 17%, y el hombre, 21,8%. Hacen match en la calle. Me encanta esto, que estén más igualados los porcentajes, porque siento que toda la vida como que se justificó y hasta se premió, incluso en forma bastante vergonzosa, para mi gusto, esto que el más hombre tenía que ser infiel a la mujer antiguamente. O sea, entre más mujeres tenía que ser más hombre. Y se celebraba, se celebraba que el hombre... Bueno, es que era otra cultura, teníamos otras cosas. Claro, pero hoy en día, más que ser infiel, fíjate, me gusta que las mujeres son más patúas. Ahora las mujeres están más. Pero mira, es un tema, tal vez nos vamos a derivar a otro, pero... ¿Qué? A ver, yo sigo insistiendo, y me la voy a jugar hasta el final de mis días, en que la mujer es el eje central de una familia. Sin ningún lugar a dudas. Sí. Es el eje central de una familia. De todas maneras. Yo creo que tú podés huevear, con todo el respeto, amiga mía, hasta el cansancio, mientras tú no tengas obligaciones. Mientras tú no tengas compromiso familiar. No tengas hijos, no tengas nietos, no tengas marido, no tengas pareja, supongamos. Ya. Y si tenés pareja, bueno, si te gusta la hueá, te gusta. Ok, no hay un compromiso ahí real, pero cuando tú tienes una familia, la cual tú eres el eje, el eje central, tú no podés salir a la calle a hacer ejercicio y te vayas a poner... Y mirar para el lado. Te puedo... Qué bueno que diga eso, porque estamos súper de acuerdo en algo, y de hecho hay cifras, hace poco lo leí en un diario, el 57% de los hogares en Chile es la mujer la principal proveedora de ese hogar. Obvio. Es la, digamos, matriarca o... O es la que es la dueña casa. Y es la mamá, papá, y es la que lleva... Así es. Mi pregunta es, ¿qué pasa si una de estas mujeres tiene un marido cafiche, flojo, gorrero, alcohólico, o como lo queráis? ¿Qué pasa si esa mujer hace rato que el marido o la basurea, o no lo toma en cuenta? Uy, espérate que te di vuelta el agua, se va a tener la bañita, porque va a la cagar. Ay, eso, fuera a cagar, que encima la meca, esa pobre mamá. Ay, bueno, si me mando cagar acá. Le he dicho que mandan... Que yo me leí a un bremosca. Que le manden vasos plásticos. Ya, si no pasó, si es agua. Pero a lo que voy, ¿qué pasa si esa... Puta, que la caga, no se está así cagando. Perdón. ¿Qué pasa si esa mujer... Qué te va a hacer, linda. ¿Qué pasa si esa mujer que es jefa de hogar, qué pasa si esa mujer tiene un marido que no la trata bien, y de repente se pega un... Lo encuentro fantástico. Fantástico. ¿Qué pasa si esa mujer que se produce con alguien? Fantástico. Ya. Sin... Un momentito, pero estamos viendo el ejemplo que usted está poniendo. Ninguna mujer que se quiera, que se hable, que se respete, puede permitir que un hombre la basuré. Partamos de ahí. No. No. Ya, pero ponte tú, si la mujer es madre de familia, está a cargo de los hijos, no trabaja, no es independiente económicamente y tiene que aguantarse a este pelotudo. Porque hay casos así. ¿Y qué pasa si alguien le mueve el piso? ¿Qué pasa si alguien le mueve el piso en la calle paseando al perro o en el supermercado Yo lo haga escondidita, yo lo haga escondidita, sin que se entere. Que te sienta más atrás. Ahí está. Que lo haga escondidita, para que se dé un gusto. Mira, voy a decir algo. O para que tome una decisión importante. Pero voy a decir algo que tal vez no es lo más correcto. Tal vez. Pero lo voy a decir bajo mi responsabilidad. Yo me responsabilizo de lo que voy a decir. No los comprometo a ustedes. A ver. Ni menos al canal. A ver, de vuestra espesa. Yo tenía una gran amiga mía. Estupenda, 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 estupenda. Ya. Tranqui. Sigan hablando nomás. No, déjame a mí. Oye, si no se ve. No importa, pero es una cosa. Porque estoy hablando y lo que voy a contar es sumamente importante. Perfecto, si ya es eso. Anda, deja ellos allá. Pasa para acá. Ya, pero si en la casa se ha vuelto algo, se limpia. Lo que pasa es que esta no puede hablar. Y mirar al mismo tiempo. Ya. Ya. Vienen la amiga. Señor. Señor. Perdónala. Y dame la paciencia que necesito, por favor. Pero igual me querí. Entonces, esta amiga mía. Me querí o no me querí. Con un marido. Millonario. Ya. Ah, eso me gustó. Millonario. Eso me gustó. Millonario. Voy a disminuir. Eh, con. Cuatro hijas. Hay que decir que yo lo conozco. Una casa. De ensueño. Preciosa. Ejemplo. Lamentablemente, el ejemplo que estoy poniendo, yo sé que si hay dos o tres personas que me están viendo, que van a decir, sé de quién está hablando la patria. Ay, voy a pasar el año nuevo en, en Turquía, fíjate. Qué rico, qué lata. Ay, pasar el año nuevo en Turquía, Pati. Vamos todos, a mi suegro, a mi suegro, a mi cuñado, a los niños, a los niños, vamos todos, vamos todos. Esto es ella, la mujer. Sí. Vamos todos, porque íbamos 25 personas. Mi suegro, mi suegro nos pagó todo, tú sabes. Puta, yo qué gana de tener un suegro así, ¿cachayo? Vamos a Turquía. La Navidad. Ay, qué lata. Nos vamos todos a Italia. Nos vamos a Venezuela a pasar la Navidad. Qué maravilla. Yo no quiero pasar. Ay, qué lata, pata. Qué lata. Ya están todos los regalos comprados. Los regalos se van a entregar acá y nos vamos todos. Pero, ¿cuál es tu problema? No, es que no me gustaría ir a Italia. Me gustaría ir a, no sé, para cuánto. Y tenlo como amante durante un buen tiempo. Pasa la vida, goza la vida, disfruta la vida con él. Si tú ves que con este lado no lo estás pasando bien en ciertos aspectos, pero tenés que ser muy hueona, la reina y la emperadora de las pelotubas, para dejar todo ese mundo que tenía para irte a vivir a un departamentito de dos dormitorios. Empotada, básicamente eso, empotarse. Espérate. Si yo, yo aconsejándola, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y le dijo al marido, hasta aquí llegamos. Se separó. Pero el marido la pilló. Porque no me cabe duda que me iba a llamar alguna de mis amigas para decirme, vamos a contactar, pero no le he dicho nombre. No, no has dicho nombre, para nada. ¿Le dice? ¿El marido la pilló? No. No, ella le dijo que no lo amaba más. ¿Qué pasó con las anillitas? Pues, nosotros no nos hablamos con usted, para eso es tesoro. Lógico, la comodidad la tenía con mi papá. Para eso es tesoro, nosotros queremos con mis papás, lógico. Usted que hizo esto, agarramos otro todo. Al poco tiempo, lamentablemente, él se enfermó. Y enfermedad seria. Terminal. No terminal, pero una enfermedad costosa. Y ella me dio auxilio y le dijeron, No, perrita, si la obligación no es contigo, la obligación mía es con mis hijas, arréglalas como podáis. ¿Y las hijas? No, las hijas ya están casadas, se fueron a extranjeros. Yo igual, es que no sé, yo hija, yo vendo todo y apaño a mi mamá. Es que la enfermedad. Es que la enfermedad de ella no era de ella, era de la parija. Ah, del profesor. Sí. Ah, el profesor. Era la enfermedad del profesor, no de ella. No, 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 ella pidió ayuda porque estaba desesperada y porque no tenía de dónde recursos sacar. Te entendí que era de ella. Ahora, en el caso, en el caso, estamos volviendo a hablar de infidelidad y tenemos que repasar el tema, no solo Shakira y Miley Cyrus, pero la infidelidad es de, yo creo que es de las, más allá de ser algo sexual, es una traición. Pero sabés que yo voy a salir en defensa de ella, perdón. ¿De quién, de Shakira? No, en defensa de esta señora. ¿Por qué? Porque ella fue bien mujer para decirle al marido, ¿sabés qué? Bien mujercita. Yo ya no te amo. Pero mira, Raquel, cuando ella me dijo que... Y si él tenía tantas lucas y es la madre de mis hijas, ¿ya? Yo le habría ayudado. No, yo no. No, perdóname que te diga, yo no, yo hombre no. Mira. ¿Qué querés que te diga? Cuando estoy sentado con ella y me dice voy a hablar con él, le dije por favor, por favor, te vas a arrepentir hasta el día que te mueras y cuando te encuentres, le dije contra el espada y la pared, no va a haber nadie que te ayude. Ya. Va a ser tiempo que con la cagada, la cagada, la cagada, la cagada. Listo. Celebro un cumpleaños en mi casa. ¿Ella? Yo, en mi casa. Y la llamo. Le digo, vieja, quiero que vengas a mi cumpleaños y también yo invité, por supuesto, a su ex marido y me dice, ¡qué rico! ¿Por qué voy a ir con mi pareja? No, le digo, con tu pareja no. Porque yo invité a tu ex marido, yo los conoce a ustedes como pareja. Ah, a mí es. Cuando ustedes dos tengan pareja y él tenga pareja, yo no os puedo permitir. Pero yo no te permito. Y a raíz de eso nunca más me habló ella. Yo en eso estoy de acuerdo con la palabra. Nunca me habló. Entonces, espérate, 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 espérate un poquitito a Mauro. Espérate un poquitito. Mira. Y le contesto al director como que estuviera en escena. Y Mauro, yo veo, le está contestando al director. Claro, al director. Mira, cuando quedó en escoba y cuando yo le supliqué a ella, tenlo como amante, tenlo como amante por piedad, que nadie se entere de esto. No te he hecho caso. Ya. Obvio. Cuando quedó en escoba y él se enfermó y quedó la cagada y no había plata, porque ella trabajaba en una empresa grande y no le daba la lucas para, no le daba la lucas para, sobre esta enfermedad y arriendo de departamento. Y ella seguía eternamente enamorada al profesor. No se le fue pasando poquito, pero básicamente ella, ella como quien le armó la vida a su amante. Claro. me junto con ella y te juro, nunca me voy a olvidar, estábamos en el portal al lado de esa y me abraza y me dice en qué momento me volví loca. En qué momento me volví loca y no te escuché. Era así, pero ojeras, 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 así como que le habían venido 40, 50 años encima. Si tú puedes tener una relación, a ver, no estoy justificando que tengamos una relación paralela, pero ¿por qué terminar así? ¿Por cuál, cuál, cuál? ¿No te das cuenta que vas a meter las patas? ¿Y sabes lo que pasa? Que lo que tú estás diciendo y te entiendo y no solo te entiendo, te cuento toda la razón. Si tú tienes una relación estable, si tienes un mundo construido, como en el caso de tu amiga, pegarte un revolcón, una calentura, probablemente te va a durar mucho menos que mantener una relación paralela en el tiempo. sabemos y conocemos de muchos casos que hay hombres que han tenido relaciones paralelas y son súper dañinas, pero si de repente te pegáis un cambio de luces con alguien, te pegáis dos, tres revolcones y se acabó porque no da para más de dos, tres revolcones, tú vuelves a tu vida. Yo creo que ahí la infidelidad es algo que tú te guardas de tu propia sexualidad, pero no lo tienes que compartir con nadie más. Distinto es cuando rompes o quiebras todo. Es que siempre y cuando el otro no lo sepa. Bueno, claro, hay que hacerlo con cuidado y hay que hacerlo con mucho... Inteligencia. Porque es muy dañino además reconstruir desde la infidelidad. Perdonar una infidelidad yo no sé si se pueda. Yo no podría perdonarla. ¿Tú podrías? A ver, ¿tu amiga en este momento sigue con el profesor? La Patricia dice que sí. No sigue con el profesor y está aquí a sola y pobre está. No sé si pobre. Pero está sola. No sé si está sola. No sé si tiene pareja hoy día. Pero él se casó de nuevo y tiene una familia maravillosa. Maravillosa. Ahora, la infidelidad con sentimientos. O sea, cuando uno es infiel y se involucra, uno siempre involucra sentimientos o solamente en lo físico. Vamos a saludar a nuestros oficiadores y volvemos enseguida. Vamos a la parte y volvemos a la parte. Sí, compañeros. Dejé una pregunta para plantear. La infidelidad con o sin sentimiento. Es que eso es clave. Para mi gusto si va a ser un... un roll con un tachangó no es consentimiento. Pero cuando es consentimiento yo creo que se acerca mucho más a la historia que nos contó en el otro bloque la Patricia que dejas toda una vida por irte con esta persona. Ya, pero yo lo que no entiendo si estás en una relación estable, bien, todo. ¿Por qué viene ese diablo que se te mete en la cabeza y miras para el lado y arriegas por estar en un tachangó una hora o dos horas o tres horas o salir una noche con un hombre o una mujer vas a echar a perder lo que tenías? Yo, en mi caso personal y aquí no voy a echar al agua y no voy a hablar de nadie más que de mí, yo la vez que fui infiel virtualmente fue porque sentí que en ese minuto la pareja que yo tenía no me tomaba en serio. ¿No lo llamas justificaciones? Sí, completamente. ¿Estás justificando? ¿En qué no te tomaba en serio? ¿En qué? Me proponía excesos y escalas sexuales que a mí no me parecía que eran adecuadas para una relación perfecto. Yo, no es que sea cartucho ni conservador, pero, pero, pero imagínate que una vez le propuso hacer el amor en un avión, pero no dentro del avión, tiene que tener al ala en el avión se sabrán sacadas a la cresta. Imagínate tú, imagínate tú. Está quieto, está. A lo que voy, cuando hay una persona cuando hay una persona que no se siente o que se siente un poco un poco menospreciado en su relación o una mujer que sienta que hay un hombre que la está perjudicando y de repente se siente se siente atraída por otro hombre, yo cuento mal, digo, que de repente pruebe, no sé si a través de una infidelidad, pero pruebe a ver qué le pasa con otra persona que sexualmente esté vivo, ahí tú verás y tú evalúas de acuerdo a tu escala de valores si es que quieres ser infiel o no, pero muchas veces la infidelidad puede gatillar un cambio de vida. Se cambia una duda de esta canción habla mucho de algo otro, de un amor, de un mal amor, Stop de Sam Brown, es esa, ¿no? Stop de Sam Brown, sí. Ok. Eliminela porque va a hablar en serio. ¿Por qué? Se cambia una duda. Yo quiero que pongan la mía, dime. ¿Cómo viviste tú lo de la infidelidad? ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Por qué llegaste a la infidelidad? Tú me estás preguntando a mí. Te estás preguntando en serio. ¿Como caso personal? ¿Como caso personal? Es que a mí no me gusta hablar de ese tema porque yo de verdad, ustedes se ríen, pero yo era inestable sentimentalmente y yo después dije, esto no me puede estar pasando a mí porque había gente muy, no sé, con unas cualidades increíbles para mí. ¿Tú fuiste infiel o tú fuiste infiel? Yo creo que al principio a mí me fueron infiel y yo me desquité. Ya. A ver, pero hay una justificación. Tú dices parece, o sea, ¿no te consta que te hayan sido infiel? No, sí. Ah, ¿te consta? Sí, sí, me consta. Entonces, yo después dije, no, ¿sabes qué? Y me traté y ya ahora estoy parejita. Pero a lo que yo voy es que mi infidelidad fue, a ver, porque me pillaron pasó todo lo que pasó. Porque yo estaba con una persona que yo me iba a casar, yo me iba a casar cuando era joven. Correcto. y no nos casamos, teníamos los muebles comprados, a ti te consta. No se me consta. O sea, claro, entonces, de la persona que está en Italia, ya teníamos la vida proyectada y por esas cosas del destino terminamos, pero nunca se concretó porque en ese tiempo solamente se pololeaba, o sea, la idea era como llegar virgen al matrimonio. Y tú no me creías a mí cuando yo contaba la otra vez. porque eso es lo que te metían tus papás, yo vengo de esa generación. Entonces, claro, después ya tuve otra pareja, perfecto, y después de 30 años vuelvo a encontrarme con esa persona que yo me iba a casar. Y todavía quedaba, quedaba una mischa absolutamente sexual, pasión y amor. Claro, porque no habíamos pasado esa etapa, no sé si me entendí. Perfectamente, en esa época tú ya estabas separada. No, yo estaba con familia establecida. Entonces, alguien me dijo, dice, ¿qué? Fíjate que nos encontramos con tal persona y te quieren juntar para saber cómo está tu vida. Le dijeron, oye, ya no, bueno, vive con una persona, ya tiene los dos hijos, no te puedo creer. Pucha, qué ganas de encontrar. Después de 30 años, nos volvimos a encontrar después de 30 años y pasó lo que no había pasado antes de casarnos. Y fue, pero una locura, pero no, ah, viejita, pero fue una locura, de locura, pues. No, estuvo bien. Claro, tenemos una locura, 20. Pero ahí me encontraron una foto, bueno, fuimos a Miami y nos encontraron una foto. Entonces, obviamente, yo fui bien mujercita y dije, apechugué, sí, perfecto, y ahí se terminó la relación, digamos, con el padre de mis hijos, ¿me entiendes tú? pero si no se hubiera pero si no se hubiera encontrado esa foto y no se hubiera publicado, yo creo que habría seguido. Me habría separado igual con el tiempo, pero habría sido distinto. Porque la relación, la relación que la Raquel, que yo lo imagino así, la relación que ella tuvo con esta persona fue de pasión, una pasión, pero incalculada, en eso se llevaba la raja, me imagino yo. Entonces, era muy difícil soltarlo, muy difícil. Ahora, para que tú estés contando esto o para que una mujer esté contando algo así, habla, más allá de que seas tú y que todos sabemos cómo es la historia y quiénes son los protagonistas, históricamente, al hombre se le permitió que hiciera estas cosas. Claro, pero no a la mujer. era bien visto que un hombre dejara a la mujer y a los niños y a los niños y a los niños lo que pasa que en este caso eras tú que era la mujer más famosa de Chile. Claro, y miro la fura. Claro, exacto. Pero si tú me lo contás ahora y perdónenme si estoy yo muy moderno con los tiempos, pero tú me contás esto ahora, es muy habitual que pase algo así. Hoy día es casi normal. Es casi normal. como hombres. Y te digo algo, yo no me siento con la capacidad hoy de juzgar una persona que le pase. Pero fíjate que mira, mira lo que les voy a decir. Yo tengo una amiga, amiga, amiga que me ve todo, sobre todo ahora que estoy animando todos los días porque estoy todos los días en este canal. En tal cual, estoy animando. Entonces, ¿cuántos días? ¡7 días más! Muchos años casada. Y siempre hablamos. ¿Has tomado una determinación? No, no la tomo, ¿por qué? ¿Para qué? tengo dos hijos y las cosas tan grandes pues viejas. Ya son hombres y son mujeres. Sí, pero igual, no sé, no sé. Bueno, el otro día hablé con ella. Me dice, tengo que contar una cosa. Bueno, ella se separó, no total, digamos, se separaron como de hecho, ¿no? Él en un lugar y ella en otro lugar dentro de la misma casa. Ay, pero eso es fantástico. Sí, es de la misma casa. Ideal. Eso es súper, eso es súper sano. me dice, te tengo que contar algo, sí. Me estoy juntando con una persona. Me estás juegueando, ya tiene 50 y tantos años. Entonces, ¿me estás juegueando? Sí. Me dijo, mira, yo lo conocí hace tiempo, pero yo me hice la loca. Y él insistió ahora y allá, o la segunda, le digo yo, y ten que, ten, 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 ten. Y me dice, no, pero ahora ya, al principio me dio mucho susto. Lógico. ¿Para qué te voy a mentir? Sí, por más. Yo con mi expareja me dijo, mucho tiempo, mucho tiempo, porque ella, no es de juguetes como yo, pues yo le recomendé, el de los tres, el de los tres, dos, tres. Sensato que te he escuchado. Le dije, oye. Sí, pero el juguete no le dice te quiero, a mí me gusta que me digan te quiero. Pero te lo digo, pero yo igual, me lo digo al oído, yo mismo me digo, te quiero, yo lo paso a la raja. Lógico. Lo paso a la raja. Le dije, le dio vergüenza a ella, le dije, vieja, cómprate este que te lo recomiendo, le dije porque, te lo juro, es una locura. Le digo, es de la cartera. Andate a la pumanca, le dije, y ahí lo voy a encontrar. ¿Pero cómo se pide ese juguete? Vibrador. No, yo lo necesito por ahora. En inglés se llama dildo, en inglés se llama dildo, y en español se llama vibrador, un juguete. Claro. No, pero que hay de varios tipos. No, pero que tú tienes que pedir, como te lo dije esa vez, que se rayan tanto, pero es verdad. ¿Cómo le voy a pedir? Tú tienes que entrar a la tienda y decirle, muy buenas tardes, te van a conocer. Mira, por favor. Muy buenas tardes, buenas tardes, mire, fíjese que el otro día vi a la manía Maldonado en la televisión y le recomendó un consolador que tiene lengua y yo quiero uno que tiene un, dos, tres y yo lo quiero probar en el tres. Yo le diría, si fuera dependiente, primero probé el uno en uno porque el tres la dejan más huevona que en la grieta. La dejan pa' ir a matar con el tres. La dejan pa' ir a matar. Entonces, ¿qué hice yo? Vieja, vieja. yo sí. Acá no. Yo sí. Ah, sí, en Estados Unidos sí. Yo sí. Pero acá en Chile la tienda es un demás. A mí me da vergüenza eso la de acá. ¿Cómo te da vergüenza eso? A los trajes los tengo todos, pero ir a buscar el aparato con la lengua yo me muero. No, y le digo, y le digo, vieja, entiéndemelo bien, no sois tontos, como hace tiempo que no estáis funcionando, hazte como un preámbulo. Pero ¿por qué no se busca un amante en vez de ese aparato? Estoy diciendo, porque el aparato te ayuda mucho a los fluidos. Escúchame, ya viene, ya se va a concretar. Ah. Pero antes de que se concrete, hay que decirle a la tortuguita que va a empezar una actividad. Exactamente. Y tú tienes que adelantarte a la tortuguita. Y decirle, y decirle, tortuguita. Le llame a la tortuguita la cuestión. La tortuga. Pero espérate, decirle, tortuguita, usted va a tener una vida de aquí para adelante distinta. Te va a mirar con cara de huevo y a la tortuguita. Te va a mirar. No, escúchame. Pero antes la de pila, la de vacilera. Que la, bueno, no importa, cada uno. Oye, paréntesis, paréntesis, ¿qué? La, la, el, 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 el virador. El virador. No, espérate, espérate, vamos a una tanda comercial porque nos van a llamar a reunión y volvemos enseguida. Parece que hay que ordenar algunas cosas. ¿Manqué? No, me los regalaron a mí. O sea, tú compras el polvo en el apumánque y la cuestión del labio. Y ahí se llama spicy jelly que es un poquitito picante. Correcto. Y al hombre como que le estimula la guarifalfa. Ah. Y es súper rico. Ya, señora, vaya a buscar un lápiz y un papel, ya, ya. Ya. El spicy, el spicy se supone que tiene. ¿Y eso lo vende en dónde? En todas partes, en las mismas tiendas donde hay la lengua. ¿qué me brasa un lápiz? ¿Sabes qué? Fíjate que hay mujeres que todavía son jóvenes. Un lápiz, vaya a buscar un lápiz. No tan vieja como esta y todavía tienen esos, esos, ay, no me enrejo. ¿Del qué, pues? Cuando uno le dice que compran estas cosas. Pase, mi hijita. Pase nomás, mi amor. Estamos en la casa. Pase nomás. Estamos en la casa. Espérate, momento, momento. ¿Cómo se llama el tuyo que dijiste? Warm, warm de tibio. ¿Vay a comprar el día mismo? Warm? Cállate, pero voy a comprar jelly, jalea, j-l-l-l-y. todavía no lo necesito, pero nunca sabes cuánto te dura la cosa. es que el spicy, es que aquí quiero entrar en otro detalle que no sé si a ustedes les va a gustar, pero hay mujeres que son de la ortuga estrecha y que necesitan estímulo. Yo, yo, casi virgen. Qué patúa. Qué despatúa. Vos le necesitan estimulantes. Vos le necesitan ni siquiera les dañar con la ortuga. Ya, ya, ya. Ya, ya. Hay unos que tienen dimecaína, dimecaína, que tienen un poquitito anestésico local. Tengo, ¿te acuerdas del otro día cuando hablábamos del hermano de mi amiga que tuvo que hacerse la circuncisión a los 42 y y que tuvo que empezar a usar? Ya. Hay un lubricante también que es con dimecaína, entonces te anestesia, funciona como anestesia local. Tanto para el hombre que se tuvo que decir que... Ese fue la estrechez, la estrechez. O para las mujeres que son muy estrechas. Eso es para ti, para la estrechez tenés que comprarte ese. Las mujeres. Usted que está en su casa no está viendo. Vos te reizó la wea, no está diciéndole boñera a la Patricia. Escúchame, 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 ¿por qué sufren? Hay dos razones. Porque el hombre no la prepara bien. Exactamente. Puedo terminar de hablar por la cresta grande porque me voy a parar ahora casi me caigo. Miren señora, yo estoy animando a mis contratores para animar durante una semana, pero este par de pelotudos han hablado como loros con donde la vino. Se fijaron los loros cuando les daban vino no la prepara bien. Aplíquame la palabra. No, 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 no. No, no. ¿Se puede ensayar? Sí, sí, ya cállate. Ya cállate. Ya, no caída. Miren, hay dos formas por qué la mujer no se lubrica. Primero, porque su marido o su pareja es un idiota. Así es. No se lo mando a decir con nadie. Es un idiota. Porque lo primero que va a hacer él es pasarlo bien. Él y gozar él. Lo primero que tiene que hacer un hombre inteligente, adiloso, es estimular durante mucho rato. Eso puede durar media hora el estímulo para una mujer y la mujer no se... Eso le produce a usted la lubricación. Y lo otro... Eso te hace la lengua de tu aparato que tú te digas. Eso estimula. ¿En qué grado hay que poner el aparato? El primero en el uno. En el uno. Después lo va subiendo al dos. ¿Y cómo va a ir cachando quienes se están? Anda, güey, cómo no vaya a cachar. Cómo no vaya a cachar. Cuando ya uno dice ¡Mátame, güey, mátame! ¡Mátame! Está yendo el tres, güey. Está yendo el tres. Pide morirse o no. ¿Me entiende? Ya. Eso estimula a la mujer. Mátame. ¿A dónde la llegáis? ¡Mátame! Cállate la boca, güeyona, por favor. ¿Sabes qué? Otra cosa que a usted le hace no lubricarse es la menopausia. Exactamente. Muchas mujeres dejan el sexo de la menopausia. ¡No lo haga! Existen las hormonas, existen los lubricantes, existen los óvulos para que usted se ponga. Ah, los óvulos son muy buenos. Claro, son muy buenos. Y existe este que le diga el de la lengua. Ya, pero... No va a necesitar... Ya, pero tú tienes que tener un nombre. Tú no puedes decirle en la tienda... ¿Tiene el de la lengua? No, se pide por lubricante. No, pero... El aparato es... Perdón, a ver, ¿cómo querés pedirlo? Buenas tardes, señorita. ¿Tiene un conservador que hace así? Claro. No, pues, güeyona. Tenés que... Pero lógico... ¿Qué querés que te diga? Yo no me dejáis hablar, güeyona. ¿Hasta cuánto? Pero se me ha quedado callada. Solamente te pregunto cómo lo pido. Nada más. Yo te puedo asegurar... Yo te puedo asegurar que las cabanas de las piernas de puentes sexuales son tan... Mira, yo te voy a dibujar una cuestión con una lengua. Y voy a entrar con la hoja y decir... ¿Tiene este aparato? Se me va a hacer cortar. ¿Usted qué está en juego? Ya, pero debe tener un nombre. Debe tener un nombre. Pero escúchame, hay... Todas las tiendas de juguetes sexuales, la gente que atiende ahí son súper avispados. ¿Por qué no lo traís mañana y lo mostrá ahí? No. No se puede. No, no. No, pues... No, yo digo el envoltorio, no la cosa. Está guardado en un templo. Debe tener un folleto para saber cómo se usa. Ahora, yo te puedo asegurar que la Happy Jane o cualquiera de las tiendas de juguetes sexuales que hay tienen el stock completo no solo de lengua. Hay una página. Sí. Google. 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 Oye, esta mujer... No, señora, disculpe. No fuimos a negro porque esta mujer está loca y después hace la vida y la pulga. No se puede decir por peo. No se puede. Y después me dice ¿Cómo lo hay el consolador? No, señora. No me diga con licera. Ay, pero... Le echáis para este diéter o sea algo tenés que lavarlo, po. ¿O no? Por la boca. No, y espérate. Y además está el pasillo para hombres y el pasillo para mujeres. Si te... Si te quería ir a costar una lengua ándate porque si no te van a vender lo que tiene Jorge que es la cuestión que se aprieta y... Y... No, no te sirve a ti pero a uno no le sirve eso, po. No, pues... No le sirve. No, por eso te digo. No tienes que ponértelo en la nariz para que te aprieta la... Bueno, no deja la weá para que te resulte si es para que le aprieta la cuestión. Exacto, succiona. Claro. Sí, claro. Sí. Entrar sin miedo, sin vergüenza se lo vaya a robar. Señorita, tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, fíjese que me recomendó la mani mando no un consolador. Sí, señor, tenemos de todos por... No, mire, me interesa el que tiene lengua. Está igual. Ah, cómo no. Mire, este es. Imaginad que va a ir chiquita. Eso, eso es. Ya, ya. Vamos, vamos. Pero, Raquel, ¿qué te pasó, por Dios? Vamos a ir a comercial y volvemos al tiro también. Señora, nos vamos por un pequeño corte comercial y les juro que volvemos de inmediato. De inmediato. Sí. 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 She's a lady. La conexión. Aprovechando, ¿sabés qué? Hablando de todo un poco, que lata que te llaman acá, lata para ofrecerte cosas. ¿Cómo saben tu número? Aló, pero está, habla de cocina. Pero es bueno porque parece que uno estuvo en nuestro país porque nadie es chileno. No, usted habla vivo, usted tiene un plan, usted tiene un plan, pero no puede cambiar. Ahora, ¿para qué contestan números que no conocen? Ya. Yo nunca más contesté un número. Ya, pero volvamos al cuento. ¿Dónde estábamos? Estamos en la tortuga y en la lengua. Bueno, tu amiga, ¿cuándo va a ser la iniciación de la tortuga, tu amigo? Ya la hizo. No, la iniciación de la tortuga yo creo que la estaba haciendo porque ya entró a comprar los artefactos. Ah, qué bueno. Ah, tú tienes que enseñarle a practicarlo. No, yo no le voy a enseñar a practicarlo. pero a usarlo. Sí, pues tonto, amantito, yo le enseño. Ya le dije a ella cómo tenía que hacerlo y todo. Ella está solita en su pieza. Chao, no hay problema. Muy bien. Tú sabes que hay otro que tiene una forma como de B corta. Lo voy a anotar. Claro. Que simula a un... Ah, yo les voy a contar una historia. No, después, aprendiendo las infidelidades. Yo tenía, tú también la conoces, una amiga que el marido, siempre salíamos a comer y el marido era, era, no, no es conocida en la televisión, pero es que la conoce a la pata. El marido era, pero un gentleman, era un marido, pero mira, dedicado a ella, le corría a la silla, le trae a la silla, siempre preocupado de ella y yo en un cumpleaños que me invitaron, algo caché en él con otra niña en una mesa. Ay. Yo le dije, tú de verdad, le dije yo, tú de verdad, le tenés confianza a tu marido. Sí, mi hijo, él me ama. Nos fuimos a un viaje con ella, yo me fui a un viaje solo con ella. Y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú de verdad ella engañara a tu marido que para mí que este se está poniendo los cuernos. Que no, que no, que no. Cuento corto, no, no se atrevió, no se atrevió. Y hace muy poco yo me enteré, ah bueno, ellos andaban mal porque él operaba la próstata y no levantaba bandera. Bueno, levantaba la cabeza. No levantaba la cabeza. Con mayor razón, él debía haber estado... Él se compró todas las cosas y no había caso, era algo psicológico, no levantaba bandera, nada. Bueno, y decidieron decidieron mutuamente darse un tiempo y él se fue de la casa y ya se quedó perfecto. Y siempre le decía al hijo, oye, vamos a ir a almorzar, ¿por qué no llamas a tu papá? Me da lata, me da lata que esté solo, me da lata que esté solo. Hasta que un día la hija le dijo, mamá, ¿sabes qué? Ya va hasta, le dijo de preocuparte de mi papá si mi papá tiene a una mina viviendo en su casa hace como seis meses. Y yo no lo podía creer. Entonces, efectivamente, esta señorita la llevaba a un restaurante que tenían conocido y había sido su amante hace cuatro años. Y yo le dije a mi amiga, ¿pero cómo te va a engañar si el aparato no levantaba cabeza? Era mentira. No, porque dicen que ahora hay un chip, él se había operado sin decirle a la mujer oficial y creo que con una bomba cuando tú así la cuestión y la cosa se levanta. Eso es muy antiguo Estados Unidos. Exactamente. Y ahora, y la otra tonta dejó de hacer su vida con gallos más jóvenes porque yo cuando empecé a uno, yo le dije, ¿sabes qué? Esto es para que te motivéis, te suda la autoestima y todo el cuento. No lo quiso hacer y ahora en la gorriada de hace cuatro años y el otro igual funciona con la bomba. Antiguamente, antiguamente, esto es una broma lo que voy a decir, antiguamente, ¿sabes tú cómo hacían erectar a los hombres cuando no podían erectar con la ortiga? Los ortigaban, le pegaban ortigazos. Al ortigarlo, eso provoca más acumulación de sangre y se llena de ronchiquiado. Rico. Le ortigaban la... Lo pata, qué antrolo que estamos hablando. Vamos a la pausa y volvemos. En serio, que enruchó.